Bueno, no era el resultado que queríamos porque trabajamos para conseguir los tres puntos, hoy el equipo lo dio todo, buscó las maneras por buscar un gol, pienso que no estuvimos finos a la hora de finir, pero bueno seguimos creyendo que tenemos un gran equipo para poder clasificarnos. Muy bien, muy bien, hay que tener cuenta que en la pretemporada terminando esa preparación tuve un par de lesiones que me costaron para jugar en el inicio del torneo, hoy apenas tengo los 20 minutos que jugué en Bogotá, los 70 que jugué hoy, pero me sentí muy bien, regresar a esa posición que me dio la oportunidad de venir al club es importante para mí y espero seguir luchando, entrenándome fuerte para lograr ganarme un puesto en esa posición que es la que quiero jugar. Estoy bastante contento porque llegar al equipo, poder aportarle lo mejor de mí y bueno, feliz por estar de vuelta. Ellos vinieron a hacer ese trabajo, por lo menos a llevarse un punto, lo felicito, lo lograron, pero nosotros también creamos oportunidades aún así estando ellos cerrados como estaban. Nos faltó de pronto un poquito de eficacia, pero con la ayuda de Dios en esto que ya nos resta seguiremos mejorando. Bueno, yo creo que fue un partido que tuvimos muchas chances para poder ganar, no se consiguió los tres puntos, pero bueno, creo que seguimos invictos aquí de local, que es muy importante. Tuvimos a Once Caldas casi que en campo de ellos, todo el tiempo, así que hay que estar tranquilos también, saber de que se hizo lo mejor, se dejó todo dentro de la cancha y seguramente en Ibagué vamos a ganar con la ayuda de Dios. Hoy nos faltó definición, hoy, hoy, te estoy diciendo que hoy porque hoy tuvimos las opciones, seguramente en Ibagué vamos a tener una y la vamos a meter. Muchas veces uno tiene una opción y por ahí la concreta, entonces yo creo que hay que tener paciencia, equilibrio, sabemos que no nos podemos ahora volver locos y decir que ya el torneo se acabó porque no es así. Sí, sabemos que ahora es cuando necesitamos el apoyo, la tranquilidad de parte de ustedes, que es lo que ustedes le venden a la hinchada, la tranquilidad que ustedes le puedan vender a la hinchada es muy fundamental para mantener el equilibrio. Bueno, yo creo que el primer tiempo tuvimos bastante desgaste, tuvimos opciones y bueno, no fuimos efectivos, ya la segunda parte creo que no tuvimos tantas opciones, pero también los limitamos a ellos a que no llegaran y bueno, hay que mejorar bastante, apenas obviamente nos estamos conociendo como equipo y esperamos en los próximos partidos poder demostrar mejor fútbol. Especial, especial volver acá porque hace mucho me fui de Barranquilla, hace mes, mes y medio y entonces todavía con muchas sensaciones de todo lo que se vivió acá en Barranquilla, en el club y bueno, muy agradecido con todos por ese día tan especial que la verdad que no me esperaba ese homenaje tan lindo de parte de los jugadores, de la afición, de los directivos y bueno, siempre voy a estar agradecido con este club y bueno, desearles todo lo mejor para esta Libertadores que creo que se merece el Junior estar ahí peleando la Libertadores. El primer tiempo nos cerramos los caminos, no encontramos los espacios, tuvimos dos o tres opciones de goles ahí, no nos pudimos meter, pero bueno, el equipo en el segundo tiempo mostró el fútbol que quiere el entrenador, que queremos nosotros, prácticamente jugamos segundo tiempo en campo de ellos, también otra vez fallamos ahí y bueno, hay que seguir, pienso que esto es de trabajar, de concentración, de entrenamiento y de poder saber, conocer a los compañeros, dónde tienen que uno darle la pelota y dónde son importantes. Sí, sin duda, había el buen pie, lo que pasa es que ellos también vinieron a hacer su trabajo en dos líneas de cuatro o cinco casi y por ahí en la mitad no nos dejaban penetrar muy bien, pero bueno, buscamos los espacios en todo momento y creo que tuvimos las opciones de goles. Ahora queda seguir trabajando y seguir conociéndolo para que las sociedades puedan ser letales, hay que trabajar el día a día también, que es muy importante en los entrenamientos.